Buenas tardes, Gana, cerca de ti te da la bienvenida a El Paisita, el chance de los antioqueños. En presencia de las autoridades iniciamos el sorteo 12.018 de hoy, 3 de agosto de 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Super chance, el juego preferido por los antioqueños. Júgalo y gánalo con 4, 3, 2 y 1 cifra. El número ganador es el 5, 7, 5, 2. Repito, el número ganador es el 57, 52. Felicitaciones a los ganadores, los esperamos en el próximo sorteo. Feliz tarde.